¡Hola! Soy Héctor Hernández y esto es El Placer de Aprender. Amigos, quiero nada más dejar en claro quiénes han sido los mundialistas americanistas extranjeros a lo largo de la historia. Porque una cosa es ser seleccionado siendo jugador del Club América, y otra cosa diferente es que el Club América lo sea adquirido después de que jugaron varios mundiales. En este caso, el Club América tiene cinco futbolistas que, siendo azul cremas, han representado a sus diferentes países en las Copas del Mundo. En 1974, en Alemania, fueron Carlos Reynoso y Osvaldo Castro Pata Bendita. En México, 86, fue Héctor Miguel Celada con Argentina. En Sudáfrica, 2010, fue Jan Emanuel Bosayur con Chile. Y ahora, en Rusia, 2018, es Mateo Zuribe con Colombia. De esos cinco futbolistas que yo les menciono, únicamente tres han tenido participación en algunos encuentros. Carlos Reynoso jugó los tres partidos de su selección en Alemania 74. Luego, Jan Emanuel Bosayur en Sudáfrica, 2010, también tuvo participación con la selección chilena en los cuatro encuentros. Y finalmente, Mateo Zuribe ya disputó en este Mundial de Rusia 2018 un encuentro. Pero son esos tres futbolistas los únicos que, siendo americanistas, han estado en la cancha disputando minutos de Copa del Mundo. Tristemente, ni Osvaldo Castro Pata Bendita, ni Héctor Miguel Celada pudieron jugar en sus respectivos Mundiales en los que estuvieron convocados. Cierto, hay otros futbolistas como Babá, como el signo Marta de Afreitas, como el mismo Roberto Hotch, como Villic, como Zamorano, como el Piojo López, como Dumitrescu, como José Luis Guimarães, que todos fueron Mundialistas y tuvieron buenas participaciones con sus equipos. Sin embargo, no eran jugadores del Club América cuando disputaban esos minutos en las Copas del Mundo. Entonces, amigos, espero que este dato les haya quedado claro. Y para cualquier duda, no duden en escribirme. Ya saben, soy Héctor Hernández, mi Twitter es arroba realidadamérica y estoy para servirles. Gracias. Gracias.